¡Otra vez, güey! ¡Aquí! ¡Ándale! ¿Ya vieron, Rosa? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Ya vieron? Próximo día 18, sábado 18 de noviembre, todo mundo al General Show Center a celebrar el 32 aniversario de mi compadre, Lino Noe y su Tejano Music, los tres conceptos más bailables en todo el norte de la República Mexicana estarán presentes. Las Inmortales con Tomás Valdés, Tejano Norteño, el show completito Tejano Norteño de Jorge Luis Ramírez Casalló, y por supuesto mi compadre Lino Noe y su Tejano Music es la máxima autoridad en el show de Nuevo León. Allí en el General Show Center, nos vemos próximos sábados 18 de noviembre, porque más Tejano, más Norteño y de aniversario imposible. Allá lo debo bailar. Y ya se va.